Ahí ya la empecé a grabar. ¿Por qué ya grabamos la clase? Porque se ponen en el Q10 para que ustedes tengan acceso en caso de no poder estar de manera presencial. I'm going to share my screen with you. Yes, I'm going to share my screen with you. Yes, my screen, mi pantalla. Voy a compartirles mi pantalla. Para que empecemos analizando cuáles son los contenidos de este curso. ¿Listo? Entonces. Let me see something here. What's going on? Ok, I have some troll here with the files. Ok, let me see something. Guys, because I can't see. Ok, this is what I was looking for. Esto era lo que yo estaba buscando. Entonces, vamos a mirar el cronograma, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades que vamos a desarrollar en este, en esta guía? Sí, vamos a mirar cuál es la metodología de evaluación. Sí, vamos a hacer una actividad que se llama Introduce Yourself, que es presentarse a sí mismo. Hoy vamos a aprender a hacerlo, pero cada uno de ustedes, de hecho, lo va a hacer en un foro, que ese foro va a estar abierto en cuanto nos habiliten la plataforma. Y lo ideal es que todos participen en ese foro, ¿sí? Es muy importante que dejemos evidencias en el Q10. Ok, antes de empezar, entonces, les cuento. Mi nombre es Juan Carlos Marín. Yes, I am Juan Carlos Marín. Or my name is Juan Carlos Marín. I am a teacher at CENSA. Yes. I like English. Me gusta mucho el inglés. Soy un profesor del CENSA. Y voy a estar acompañándolos durante esta guía, entonces. Bueno, vamos a trabajar con los verbos que de pronto ustedes tienen un poquito de memoria en el colegio. El to be, el to have y el to do. Y vamos a utilizarlos para hablar de cosas cotidianas. Luego, para hablar en pasado, ¿sí? Vamos a mirar cómo es esa forma, pues, cómo se habla en pasado y cómo se habla en futuro. ¿Sí? Luego, en la segunda sesión, vamos a mirar there is, there are, ¿sí? Vamos a tener muchos ejercicios de lectura. La idea es que ustedes empiecen a identificar las partes de la oración, ¿sí? Cómo está conformada una oración. Y mirar qué tipo de preguntas hay, ¿sí? Tenemos yes, no questions, que son las preguntas a las que ustedes responden sí o no. Yes, yes or no. Y tenemos information questions. Que esas de information questions son las preguntas en las que yo tengo que dar ya una información. ¿Sí? Vamos a mirar algunos, hay materiales o algunas de las actividades, de pronto cambian un poquito, pueden adaptarse a este contenido que hay acá. De acuerdo a la necesidad, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque, como estamos haciendo la clase virtual, entonces posiblemente vamos a aprovechar otros recursos que están en línea y que se prestan o son más, digamos, más, son mucho mejor aplicados a las clases virtuales. Vamos a empezar con esa pregunta. Cada uno de ustedes, quiero que me diga quién es. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Sí, ahí tenemos una contracción. ¿Qué es? Lo contraemos con un apóstrofo. Y se convierte en ¿qué es? ¿Qué es tu nombre? So, how do you answer to that question? ¿Cómo vamos a responder a esa pregunta? Vamos a responder, my name is... O con la contracción, my names. En este caso, también podemos hacer la contracción de name y el to be is. So, my name is... Se convierte en my names. My name's Juan, for example. ¿Sí? So, please, tell me your names. I want to know you. Quiero conocerlos. ¿Sí? Ahí tenemos uno de los primeros verbos. El verbo to know. Es el verbo conocer. ¿Sí? Erika, ¿estás decir algo? Erika, Erika, ok. Ok, so, please, give me your names. I want you to tell me your names. Quiero que me digan sus nombres. So, remember, you say, my name is... And the name. Hello, my name is Selene. Ok, Selene, nice to meet you. Nice to meet you. My name is David. Ah, David. Hello, David. Nice to meet you, David. Thank you. Very good. Excellent. Very good. Entonces, ahí, miren que ya Selene and David said their names. Sí, ya nos dijeron ellos sus nombres. So, we have Selene and David. Two people. Yes. Very good. Entonces, miren, nosotros, como se pueden dar cuenta, cuando escribimos una palabra, la pronunciación es muy diferente. ¿Sí? Cuando decimos, por ejemplo, nice, miren, la palabra nice, se dan cuenta ustedes que el sonido va solo como hasta la C. La E no suena, en ese caso. ¿Por qué ocurre eso? Resulta que el inglés tiene 26 letras, ¿sí? El alfabeto como tal tiene 26 letras, pero tenemos 44 sonidos. Sí, es decir, esas 26 letras forman 44, o son mejor, digamos, en las palabras, las forman 44 sonidos. Por eso es que una palabra puede tener cuatro letras, pero cuando se dice nice, bueno, nice tiene como si, como cuatro letras también. Pero a veces, meet, por ejemplo, meet, hay como tres sonidos, ¿sí? Miren que esa doble E, ahí suena como una I. Cuando yo digo meet, ¿qué es el verbo meet? Es el verbo conocer o reunirse. ¿Sí? Entonces, cuando yo les digo nice to meet you, es gusto en conocerlo. ¿Cierto? Gusto en conocerlo. Normalmente la persona que responde, nice, nice to meet you too. Nice to meet you too. Es decir, gusto en conocerle también, ¿sí? Es una forma educada o de uno presentarse. ¿Sí? ¿Sí? Y de hecho, hay saludos formales y hay saludos informales. Un saludo muy informal, que ustedes, todos ustedes lo conocen seguramente. Hello. Hey, hello. Es un saludo muy informal. ¿Sí? O hi. También podemos decir hi. Wait a minute, please. Okay, so those are ways to say or to greet someone. Sí, son formas de saludar a alguien. Eso se llaman greetings. Greetings son saludos. Entonces, muy informales. Hey, hello. Hi. What's up? ¿Sí? What's up? Esta es una forma muy informal de saludar. Equivale como a decir, que hubo. Hey, que hubo. What's up? Sí, what's going on? What's going on? Son muy comunes, sobre todo en películas. Hey, what's going on? Es el tipo de saludos, como les digo, muy informales. Se usan cuando uno conoce a la persona. ¿Sí? Cuando uno tiene cierta confianza. Y ya hay otros como good morning. Si es en la mañana. Good afternoon. Si es en la tarde. Good evening. Good evening. Si es en la noche. Good evening. Y si es muy, ya muy tarde en la noche. Decimos good night. Good night. Ese good night. Es saludo. Y también puede ser despedida. Sí. Cuando ya está muy tarde. O cuando yo ya voy a ir a la cama. A acostarme. Ya no voy a ver más a la persona. Yo me despido. Digo good night. Entonces, decían darle a la persona. Hey, good night. Have a good night. ¿Sí? Entonces, esas son formas de saludar. Ok. So, Selene and David. They told their names. They introduced themselves. ¿Sí? They introduced themselves. Oh, sorry. Themselves. Es decir. Ellos se presentaron a sí mismos. They introduced themselves. Yes. Ok. Do you have any questions? Tienen hasta ahora alguna pregunta. No. Do you have any questions? Tienen alguna pregunta. No. Do you have any questions? Este tipo de preguntas, por ejemplo, o este tipo de pregunta, es una pregunta, yes, no questions. Yes, no questions, perdón. ¿Por qué? La respuesta es sí o no. Sí, o sea, yo digo sí o no. O tengo preguntas o no tengo preguntas. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Yes, I do. Si fuera afirmativa. O no, I don't. En caso de que no tenga. No, I don't. Ahí necesitamos, para hacer preguntas y para hacer negaciones, necesitamos un auxiliar. En este caso es el do. El do es el auxiliar para todos los verbos. Excepto el verbo to be. Cuando en la pregunta o cuando en la afirmación tenemos el verbo to be. El mismo verbo to be va a ser el auxiliar. Sí, yo le digo a ustedes, are you okay? Are you okay? Miren que ahí el to be es el mismo verbo. O sea, es verbo y es auxiliar. Entonces, ustedes me dicen, yes, I am. Es la forma de to be para el pronombre I. O no, I am not. No, I am not. Yes. Esa sería la forma. Esa es una pregunta y es no question. Sí, normalmente cuando hacemos preguntas, entonces vamos a tener ese tipo de preguntas. Esos son los tipos de preguntas. Yes, no questions o information questions. Y cuando tenemos information questions, siempre van a tener una WH, una doble H. Esas doble H se llaman question words. es decir, son unas palabras que nos van a ayudar a preguntar. Nos van a ayudar a preguntar cuándo, cómo, dónde, por qué, cuál, qué. Por eso en la primera yo decía, hey, what is your name? What is your name? Por ejemplo. Otra pregunta, vamos a preguntarle a alguien, where do you live? Where do you live? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? Entonces miren que siempre la estructura va a ser como la misma. Tenemos la WH, el auxiliar do, el pronombre y el verbo. Entonces, voy a hacer esta pregunta a uno de los dos que participó ahorita. Selene, where do you live? Sí. Entonces, yo respondo, ya para responder la oración tiene afirmativa, tiene una estructura diferente. Ya primero tendremos el auxiliar y luego ya tendremos el verbo. Profe, no, se diría, I live in Bello. Muy bien. Se dice, I live. I live. We say, I live in Bello. ¿Sí o no? Así de sencillo. I live in Bello. That's it. Eso es todo. Ahora, yo quiero contarle a Sebastián, por ejemplo. ¿Es Sebastián here? ¿Sí? Ok. Por ejemplo, a Omar Yuri o a Sebastián o a todo el resto del grupo, yo les voy a contar. Que Selene vive en Bello. Entonces, ahí ya será el sujeto o pronombre, será Selene, ¿cierto? Lógicamente. Y entonces tenemos, Selene lives in Bello. Aquí debemos ponerle una S al verbo, porque resulta que Selene es tercera persona singular. ¿Sí? 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 Eso es lo que sucede. Selene lives in Bello. Le ponemos una S al verbo, en presente simple. Estamos hablando de presente simple. Cuando usamos presente simple, ya eso también lo vamos a mirar más adelante. Pero les voy a dar un adelanto. El presente simple es un tiempo, de simple present, es un tiempo que usamos en inglés para hablar de cosas cotidianas, cosas que son hábitos, o cosas que son hechos. ¿Sí? Cosas que son hechos. Algo que es, ha sido y será. ¿Sí? Por ejemplo, Selene lives in Bello. Ella lleva un tiempo viviendo en Bello, continúa viviendo en Bello, y continuará viviendo en Bello. Por cuánto tiempo, no sabemos, pero, pero por el momento continúa, entonces ahí se usa el presente simple. Selene lives in Bello. Esa es la afirmación sería esa, porque yo ya estoy refiriéndome a Selene como una tercera persona. Ok, Selene, thank you very much. Thank you very much for your opinion. ¿Sí? Entonces, todo esto lo vamos a ir evacuando y lo vamos a ir mirando con calma. ¿Sí? Yo sé que hay mucha información para la primera clase de pronto. Pero no se preocupen. No se preocupen que cuando necesiten explicación de nuevo, me dicen, no me vayan a dejar seguir adelante sin haber resuelto las inquietudes, por favor. ¿Sí? O más tarde me preguntan aparte. Profe, estuve tratando de hacer el foro. Si voy bien o lo que sea. Y me preguntan. Con mucho gusto les voy a contestar. Ok, listo. Entonces, voy a mostrarles algunas herramientas que van a ser muy útiles. Y primero tenemos este diccionario. No sé si ustedes todavía podrán escuchar el audio de la conversación. Me dicen si escuchan esto, por favor. Sí, ¿lo escucharon? Ok. No se escuchó. Bueno, hay un problema con el audio compartido del Skype. Bueno, entonces, les cuento. Yo quiero que trabajemos con este diccionario. Listo. Yo enseguida les voy a pasar el link. Este es un diccionario de Oxford. Sí, es un diccionario. Se llama Oxford Learners Dictionaries. Es un diccionario en línea. Y es un diccionario muy útil porque no les va a dar definiciones en español, sino que les va a decir o los va a guiar al significado en inglés. Sí, no les va a decir logística. Logística, logística, no. No les va a decir, sino que les va a dar un... los va a guiar al significado. Sí, así que aquí tenemos la pronunciación. En este diccionario podemos escuchar la pronunciación, ¿sí? Están aquí en azul la pronunciación británica y en rojo la pronunciación norteamericana. En algunos casos hay una diferencia muy marcada con algunas palabras, sobre todo palabras que tienen R, por ejemplo. En ese caso la diferencia es muy marcada. En otros casos no tanto. Entonces, aquí está la palabra logistics y nos dice que es un sustantivo. Noun, noun, ¿qué es un sustantivo? ¿Quién me dice que es un sustantivo? What is a noun? ¿Quién se acuerda que es un sustantivo? Ok, entonces en español un sustantivo es una palabra que nombra persona, animal o cosa, ¿sí? Ese es un sustantivo. Entonces, perro, cosa, animal, perdón. Computador, cosa. Doctor, persona, ¿sí? Entonces, siempre este diccionario nos dirá qué es esa palabra, ¿sí? Entonces, es un sustantivo. Y luego tenemos la definición en inglés. ¿Sí? Nos dice uncountable. Uncountable quiere decir que no se puede contar. Sí, es incontable. Uncountable plus singular or plural verb. Sí, podemos tener. Luego de la palabra podemos tener un verbo singular o plural. Y que es logistics, The practical organization that is needed to make a complicated plan successful when a lot of people and equipment are involved. Otra definición es the business of transporting and delivering goods. El negocio es el negocio de transportar y enviar o entregar bienes. O un tercer significado nos dice, The activity of moving equipment supplies and people for military operations. ¿Sí? Y aquí están hablando de operaciones militares. Y luego de la definición o de las definiciones hay unos ejemplos. Miren, aquí están con estos puntos. Por ejemplo, definition number two. A logistics firm was hired for the deliveries. Sí, esa es la definición de logistics. Y como les decía, aquí pueden escuchar la pronunciación. Logistics. 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 Bueno, no sé qué pasa con el audio de Skype. Salió un mensaje que hay un problema con el audio. Por entonces, luego ustedes pueden escucharlo en sus casas. La mejor manera de aprender a pronunciar una palabra, muchachos, es escucharla de repente. Qué pena, por ahí sí se acaba de escuchar. Ah, sí se escuchó. Ah, ok. Entonces ya se organizó. Muy bien, muchas gracias. Entonces, les voy a mostrar otra palabra en la que la diferencia sea más marcada. Para que miremos esa parte y ustedes entonces digan si hay una diferencia muy marcada entre el inglés británico y el americano, ¿sí? Vamos a mirar una palabra que también sea conocida. Y es esta. Entonces, tenemos aquí esta palabra. Ok, miren entonces. Como les decía ahorita, los símbolos fonéticos, ¿sí? Esta palabra, la pronunciación de esta palabra, está representada por estos símbolos fonéticos. Miren que en el caso del inglés británicos, que es el azul, la R está entre paréntesis. Eso nos indica que puede o no ser pronunciada. Si, cuando la pronunciamos solo, la palabra sola, sin ninguna palabra luego, sonará hasta este sonido de la vocal. Escuchen. Water. Again, otra vez. Water. Si, en cambio, escuchen el americano. Water. Again. Water. ¿Sí? Entonces, el inglés americano tiene otra particularidad. Y es que la T, normalmente, o en algunas ocasiones, cuando hay otros, cuando sigue un sonido de vocal, suena como una R. Entonces, por eso dice water. Water. O también podrían decir water, también, es válido. Pero, normalmente, ustedes escuchan water. Water. ¿Sí? Y miren que water también es un sustantivo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Aquí, a un lado de la palabra, aquí en la parte derecha de la pantalla, tenemos algo que nos dice other results. Otros resultados. Y nos dice que water también es verbo. ¿Sí? Vamos a mirar la definición primero de water. Y nos dice, a liquid without color, smell or taste, that falls as rain, is in lakes, rivers and seas, and is used for drinking, washing, etc. Esa es la definición de agua. Miren que es una definición que contiene otro montón de palabras, lógicamente, pero no nos va a dar una definición en nuestro idioma. Lo que necesitamos es aprender, ¿sí? O familiarizarnos con el inglés. Entonces, no obtener una traducción. Water, agua. No. Water, a liquid without color, smell or taste. Es como si fuera en español la definición de agua, yo diría. Es un líquido incoloro, inoloro. No tiene sabor. ¿Sí? Mira que es lo mismo. Como verbo, entonces. Vamos a mirar como verbo qué significa. Como verbo, la pronunciación es la misma. Y nos dice. Water, water something. To pour water on plants, etc. Es decir, regar o echarle agua a algo. Derramar agua sobre algo. Entonces, water como verbo es regar. Cuando uno riega las plantas, por ejemplo. Entonces, les quería mostrar este diccionario para que lo usen. ¿Sí? Es muy útil. Muy, muy útil. Y tiene las definiciones, como les digo, en inglés. Ahora, si quieren un diccionario que mientras empiezan a familiarizarse, les pueda dar la definición también en español, entonces tenemos este otro, que también les voy a pasar el link. Y este se llama, o este, perdón, es de Cambridge. Por ejemplo, ustedes pueden escoger English, Spanish, o Spanish, English. Entonces, si ustedes buscan aquí water, por ejemplo. Nos dice que water es agua. Miren, aquí está. Pero también nos da una definición en inglés, ¿cierto? The clear liquid that falls from the sky has rain and that is in sea, is lakes and rivers. Es una definición muy parecida a la otra. Y aquí abajo está como verbo. ¿Sí? Aquí está entonces como verbo. Y también tienen las pronunciaciones. Water. Sí, miren que en este caso la americana dice U.S., es decir, United States. Miren que aquí la pronunciación fue con T. Sí, miren, aunque puede ser con R, como está en el otro diccionario. Escuchen, quiero que la escuchen. En este caso la americana. Water. Otra vez. Water. Y escuchamos en este otro diccionario. Water. Water. Sí, se acuerdan que yo les dije, puede sonar con T también en la americana. Water. Y escuchemos la británica. Water. Water. Es así, es más... Ellos son más puros para hablar el idioma, como tal, los ingleses. ¿Sí? Entonces, quería compartirles esta información del diccionario, porque es muy importante. Es muy importante en el aprendizaje del idioma tener un diccionario. Porque el inglés tiene un millón o más de un millón de palabras. Sí, entonces, de ese millón de palabras, un nativo del idioma utiliza más o menos 10.000 palabras. Entonces, nosotros, en español, tenemos más o menos 400.000 palabras. ¿Cuántas usamos? Depende. Tendríamos que sentarnos y mirar cuántas palabras, pues es algo complicado. Ok, entonces, muchachos, vamos a comenzar entonces. Ya vimos algunas generalidades del idioma, ¿sí? ¿Cuántas letras tiene el idioma, el alfabeto, cuántos sonidos? ¿Sí? Vimos también algunos saludos, algunas formas de preguntar, ¿sí? Igual vamos a profundizar mucho más, no se preocupen. Y entonces, vamos a empezar con el verbo to be, ¿sí? Y vamos a iniciar con esta presentación. Entonces, muchachos, quiero que participen mucho, ¿sí? Quiero que participen, que me pregunten. No se me queden callados, por favor. Me gusta mucho que me participen. Enseguida yo voy a llamar a lista. También me gustaría que eligiéramos a un representante de grupo. Ese representante de grupo, lo único que va a hacer es dar constancia de que, en caso que lo soliciten, dar constancia de que hicimos las clases, que se evacuaron las guías, que yo les dejé actividades. ¿Listo? Esa es la idea. Ok, vamos entonces a empezar. Ok, so, singular pronouns plus B. Ok, so, singular pronouns plus B. And plural pronouns plus B. So, singular, what is this meaning of singular? ¿Qué significa singular? Singular significa uno, uno solo. ¿Sí? Entonces tenemos el primer pronombre. I am a teacher. I am a teacher. ¿Sí? Entonces aquí está en colores. El pronombre está en este color morado. El verbo en verde. Y el sustantivo en negro. Entonces, ¿qué pasa cuando el sustantivo es singular? Hay algo muy importante que tenemos y es este. Este de aquí que se llama article o artículo. Article o article o en español artículo. Y este es un artículo indefinido. Indefinite article. Es decir, indefinido. Que yo digo, yo soy un profesor. Un profesor de tantos. ¿Sí? Entonces, por eso utilizo ese artículo. Esos artículos indefinidos, entonces, los vamos a utilizar con un sustantivo singular. ¿Sí? Miren que teacher es un sustantivo. Yo les decía antes, hace un momento, que los sustantivos son palabras que nombran persona, animal o cosa. Entonces, teacher es una persona, ¿cierto? Es una persona, es un profesor. Es una profesión. Ahora, teacher, a diferencia del español, es una palabra, o es un sustantivo que sirve para femenino y masculino. Es decir, si yo voy a hablar de una persona, de una mujer, perdón, yo diré, she is a teacher. She is a teacher. You are a teacher. Es decir, tú eres un profesor. Y aquí está. She is a teacher. She, because this is a woman. She is a woman. She is a teacher. He is a teacher. Yes, a man. This is a man. And he is a teacher. It is a school. It is a school. Entonces, este pronombre, it, es un pronombre neutro. Es un pronombre que utilizamos para animal o cosa. ¿Sí? Entonces, siempre que sea animal o cosa, el pronombre que los va a representar, singular, lógicamente, será it. Entonces, it is a school. Sí, es una escuela. Eso es una escuela. Ok, so, repeat after me. No tienen que activar el micrófono, pero repítanlo, por favor, allá en sus casas. Luego vamos a hacer un ejercicio y sí me lo van a repetir. Cada uno va a tener la oportunidad de repetirlo. Pero ahora en sus casas, repítanlo. No hay que activar el micrófono, les di. Pero repítanlo para que se vayan acostumbrando a esos fonemas. Ok, I am a teacher. You are a teacher. She is a teacher. He is a teacher. It is a school. ¿Sí? Entonces, miren que con it ya cambió el sustantivo. Ya el sustantivo debe ser una cosa. O un animal. Podríamos aquí también decir, it is a bicycle. ¿Sí? Hablando de una de estas bicicletas, por ejemplo. It is a bicycle. It is a car. It is a dog. Sí, se puede ver un animal, por ejemplo. Ok, let's continue. Entonces, aquí tenemos, recuerden, singular. Singular. I am a teacher. You are a teacher. She is a teacher. He is a teacher. It is a school. Now, the plural. What is the plural? Plural is more than two. Or two and more. Two or more. Es decir, plural es de dos hacia arriba. Más de dos. ¿Sí? Entonces, tenemos la misma estructura. Pero ya va a cambiar el to be. Va el to be. Ya va a tener una forma. El pronombre será plural también. Y el sustantivo deberá ser plural también. Porque yo no puedo decir, nosotros somos profesor. No. Miren que en español también tengo que decir. Tengo que poner plural ya el sustantivo. Yo soy un profesor. Yo soy un profesor. I am a teacher. Miren que ahí está el un, el artículo indefinido. I am a teacher. We are teachers. Nosotros somos profesores. Entonces, miren qué pasó, qué cambió. Miren que aquí ya no tengo artículo. Sí, ahí ya no necesito el artículo. Porque el sustantivo ya es plural. Entonces, ahí ya no necesito el artículo. I am a teacher. We are teachers. Entonces, aquí cambió qué, el pronombre. Ya el pronombre es plural. Miren que decir I es primera persona del singular. ¿Qué quiere decir eso de primera persona del singular? O sea, yo. Cuando soy yo el que está haciendo la acción. ¿Sí? I am. Yo soy. Sí, primera persona. Yo soy el que habla. Entonces, seré yo la primera persona. Ahora, cuando yo digo we, yo también estoy incluido. Es decir, será primera persona, pero plural. Entonces, digamos que yo voy a, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a cambiar aquí teachers. O teacher, vamos a cambiarlo por student. Sí, vamos a cambiarlo por student. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, Marjorie is. Sí, miren. Aquí será como esta. Pero en vez de decir she, voy a decir Marjorie. Marjorie is a student. Marjorie is a student. Ahí está el singular, ¿cierto? Marjorie is a student. Sí, ahí vamos a ver qué pasa con el plural. Enseguida. Vamos a mirar los ejemplos que siguen. You are a teacher. Sí, entonces, cuando yo digo you are a teacher, es usted o tú. Eres un profesor. ¿Qué pasa entonces con este? You are teachers. Es decir, you are teachers. Plural. La forma de plural para este pronombre you es la misma. Miren. You are a teacher. You are teachers. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué hace que esta oración sea plural y esta sea singular? ¿Quién me quiere decir? Prove, singular es que habla de una sola plural, es que habla de varias personas, ¿no? Sí, exacto. Varias personas o cosas. Ahí cambiaría el sustantivo, creo, profe. Muy bien. Entonces, miren que aquí el sustantivo es el que me está haciendo esa oración plural. ¿Por qué? Porque este es un sustantivo regular. Regular, y ya lo vamos a ver cuando estemos mirando los verbos. Regular viene de regla. Entonces, ¿por qué son sustantivos regulares? Porque con solo agregarle una S ya queda en plural. Miren, aquí está la S. Entonces, muchos sustantivos son regulares. Es decir, con solo ponerle una S ya quedan en plural. Pero ojo que otros no son regulares. Otros sustantivos tienen una forma irregular. Ahorita vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, muy bien, muchachos, miren. Si yo digo you are a teacher, yo ahí sé que es singular. ¿Por qué? Porque tengo teacher, no tengo la S al final, o sea que están hablando de uno solo. Y además tengo este artículo. A teacher. O sea que esas dos cosas hacen que sea singular. Pero si yo digo you are a teacher y suena esa S, esa S tiene que sonar. You are a teacher, ese ya es plural. Entonces, ¿cómo será el plural de cualquiera de estos tres? Estos tres entonces, muchachos, se llaman tercera persona singular. ¿Por qué tercera persona? Porque si yo, por ejemplo, ustedes, ahorita el ejemplo que les estaba poniendo con Marjorie. Si yo les digo, por ejemplo, Marjorie es a teacher, miren que en la conversación, yo soy el que está hablando. El que estoy diciendo eso, ¿cierto? O sea que yo soy la primera persona. Ustedes que están recibiendo el mensaje, excepto Marjorie que es de quien estamos hablando. Ustedes serán la segunda persona porque ustedes están recibiendo el mensaje. Entonces, Marjorie será la tercera persona, que es el sujeto de esa oración. El sujeto de la oración simplemente es el que hace la acción del verbo. ¿Sí? Ese es el sujeto. Entonces, yo digo, Marjorie is a teacher. O Marjorie is a student. Ella será la tercera persona de la conversación. Por eso el pronombre es she. Y la forma de to be singular es is. Ahora, ¿cuál será la forma plural? ¿Quién me quiere decir? Vemos que ya no es solo Marjorie, sino que son Marjorie, Erika, Selene, David, Sebastián. ¿Sí? Ya van a ser todos ellos a los que yo me voy a referir y voy a decir, ellos son estudiantes. ¿Qué pronombre entonces equivale a ese? Tercera persona plural. O sea, ya no va a ser uno solo, sino que van a ser varios. Plural. ¿Qué pronombre será ese en inglés? Sí. Day. Muy bien. Day are. Day are teachers. Day are teachers. Muy bien, excelente. Entonces, miren, aquí tenemos tres mujeres y el plural será day. O varios hombres. He, plural. Day también. Ah, perdón. Entonces, varios hombres, day. Varias mujeres también day. O también varias cosas. También varias cosas también sería day. Es decir, el plural de it también será day. Sí. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, en caso que fueran varias escuelas, yo diría, they are schools. They are schools. Okay, let's practice. Singular. I am a girl. I am a girl. Okay, who wants to do it? ¿Quién quiere practicar? ¿Quién quiere hacerlo? ¿Cómo se dan singular en este caso entonces? You. You. You are a girl. Girl. Very good. You are a girl. You are a girl. Very good. She. She is a girl. She is a girl. Very good. Girl. Yes. Girl. Very good. Okay, now the plural. We. Are. Here's. We are girls. Very good. We are girls. Enseguida buscamos la pronunciación de esa para que la vean. Porque les quiero mostrar algo con esa palabra. Y qué pasa con otras palabras también. ¿Listo? Por eso es tan importante ese diccionario. Porque ese diccionario nos sirve para saber cómo se pronuncian las palabras. Y no solo nos muestra los símbolos fonéticos. Nos muestra cómo suenan las palabras. Entonces es muy importante. Okay. Okay. You are girls. You are girls. And they. Are girls. That's very good. Excellent. Okay. Okay. So singular nouns plus B. Singular nouns plus B. So Canada is a country. Canada is a country. Entonces en inglés pasa algo y es que yo puedo hacer algo que se hace conectando este sonido con el sonido de vocal que sigue. Entonces si yo digo es, miren que el sonido es al final, es, lo pego de la vocal que sigue. Sí, entonces, Canada is a country. Sí, miren que ahí lo pegué. Canada is a country. Y esta es la estructura. Tenemos entonces un sustantivo singular. Una forma de tuvi singular. Y otro sustantivo singular. Sí, sí, entonces ahí podemos ver la estructura. Tenemos un verbo, un sustantivo, perdón, singular. Un verbo, una forma de ese verbo singular. Y un sustantivo singular. Además del que ya teníamos adelante. Sedne is a city. Sedne is a city. Entonces aquí también conecto, miren. Is a. Sedne. Sedne is a city. So, a or a is an article. With singular nouns. Entonces con sus sustantivos singulares, vamos a utilizar ese artículo. Brasil es a country. Perú es a country. Santiago es a city. izione. So, Argentina. Argentina what? Argentina. Argentina. Argentina is a country. muy bien Medellín es a city muy bien Medellín es a city excelente muy bien Medellín es a city sí Medellín es a city city or city también es válido decir city por lo mismo que yo les decía ahorita la pronunciación británica o la pronunciación americana si uno podrá decir city o podrá decir city yes ok a butterfly is an insect a butterfly is an insect es decir una mariposa es un insecto y aquí miren todo lo que conectamos is a nin esta n con esta i nin insecto a butterfly is an insecto entonces a y en tienen el mismo significado sí es decir una mariposa es un insecto esos dos son artículos como ya les dije significan un o una sí puede ser femenino o masculino cuando uno lo cuando uno lo interpreta al español es decir una mariposa es un insecto o podría decir por ejemplo una cucaracha es un insecto también pero no diría una insecto no no hay forma cierto así sea femenino ese primero no habría forma de decir una insecto no entonces a ver qué tan buenos observadores son ustedes que pueden decirme de esa oración cuando utilizó a y cuando utilizó an o who wants to tell me qué me quiere decir observa en esa oración cuando se escribe a o a o a y cuando se escribe an provean se utiliza cuando hay dos sustantivos en la oración no bueno en este caso los dos miren los dos se pueden utilizar cierto pero porque con butterfly utilice a y con insect utilice an ¿por qué? ¿por qué no posee an aquí adelante? ¿por qué no pondríamos an aquí y a aquí? sabiendo que significa lo mismo miren same meaning significa lo mismo pero hay un motivo para que aquí tenga que ir la a y aquí tenga que ir an ¿quién será? porque el primer sustantivo será que está en primera persona y el último en tercera o son varios los dos están los dos bueno ahí los dos están en tercera persona porque miren que el tubi que utilizamos es es tercera persona singular cierto es decir una mariposa es una cosa cierto y es una sola mariposa o sea que es tercera persona singular un insecto también estoy describiendo que es un insecto entonces hay una razón y es la siguiente le voy a contar es la vocal resulta que como perdón sí cuéntame no pues es por la vocal an es cuando se empieza en vocal ok muy bien entonces es exactamente eso ¿cuál es que es tu nombre? perdón ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Selene ok Selene muy bien excelente muy bien entonces es eso miren resulta que insect empieza con vocal entonces al frente le tengo que poner an cuando empiezan con consonante como butterfly le pongo a sí es así de sencillo y ya vamos a mirar otros ejemplos entonces a chair what is this? a man a woman a school a lion a bear a man todos estos comienzan con consonante todos estos sustantivos comienzan con consonante ahora ponemos a so a in front of consonants an elevator an 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 avocato an elephant an oven yes entonces miren ¿qué pasó en estos bueno aquí falta una que pena a near a near aquí ¿qué pasó? resulta que todas estas empiezan con vocal estas se ponen o estas se escriben al frente de vocales an an in front of vowels an elevator an 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 vocalo entonces miren que yo siempre conecto an 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 elephant ok so an apple is a fruit an apple is a fruit a bear is an animal a bear is an animal yes a rose is a flower a roses a flower ok let's practice vamos a practicar tenemos aquí dos espacios dos two gaps estos se llaman gaps g a p s gaps que vamos a hacer con esos espacios donde vamos a poner a y donde vamos a poner an o será que las dos son con an y las dos o las dos son con a are you sure a school is a building very good a school is a building very good excellent okay what about this one what about this one horse is animal quiero que noten aquí una particularidad resulta que esta empieza con h esta es una palabra que empieza con h y normalmente la h para nosotros en español es muda si nosotros decimos hospital por ejemplo decimos hotel hacienda y miren que la h no suena cierto pero resulta que en inglés si tiene un sonido en este caso cuando está el comienzo de estas palabras tiene un sonido como una jota entonces decimos horse horse hotel cuando decimos hotel hospital hospital entonces en este caso horse como dicen será or hasta o usted usted ok Ok, let's do it. A horse is an animal. Démeiré aquí todo lo que conectamos. Is a y está en el con a de ánimo. Is an animal. A horse is an animal. Very good. Ok, an ant. An ant is an insect. An ant is an insect. Ok, it's soccer. What is soccer? What is soccer? Sosa is an sport. An sport? Are you sure? A sport. Soccer is a sport. Yes, very good. Excellent. Colombia is a city. Yes, it's a country. It's a country. Good. Very good. Argentina. It's a country. Ok, Sao Paolo is a... Sao City. Very good. Excellent. Ok, a printer. What is a printer? A printer is a machine. A square is a shape. A house is a building. A triangle is a shape. Ok, entonces, ¿ahora qué pasa? Vamos a mirar plurales. Plural nouns plus be. ¿Qué pasa ya cuando los sustantivos son plurales? Más el sustantivo, más el verbo to be. Entonces decimos, dogs are birds. Dogs are birds. Entonces, dogs are birds. Y aquí tenemos entonces que los dos sustantivos son plurales. Miren, noun dogs, noun birds. Y el to be are. Entonces, singular, a dog, an animal. Y siempre con un artículo. ¿Sí? Cuando son sustantivos singulares, siempre con un artículo. Ahora, plural. Dogs, animals. Entonces, estos dos sustantivos son regulares. Miren, solamente les ponemos s y ya quedan listos. Ya quedan en plural. ¿Sí? Normalmente los sustantivos terminan en una s, los plurales. Normalmente. Pero recuerden, hay unos que son irregulares. Ok, what is the singular? Ok, singular, a city or a country? What is the plural? ¿Qué pasará con estos dos? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué pasará con city? A city and a country. What is the plural? ¿Cuál será el plural de esos dos? Resulta que hay una regla que me dice que cuando terminan en y y. Y antes hay una consonante. Sí, dime. Profe, country es country. Pues, la play latina es... Muy bien. Muy bien. Y con city pasa lo mismo. Entonces, hay una regla. El inglés está lleno de reglas y vamos a ir mirándolas poco a poco. Entonces, esta regla o la regla para poner plural, los sustantivos, hay unas reglas. Y en este caso, la regla me dice que como terminan en y, precedida de consonante. Entonces, cambio esa y por y latina y es. Y le agrego es. Easy. Entonces, cities o cities. Country, plural, countries. Yes? Eso es lo que ocurre con eso. Entonces, por ejemplo, Italy and Greece are countries. Italy and Greece are countries. Bees and ants are bugs. Bees and ants are bugs. Bees and ants are bugs. Ok, we have here, singular. A school is a building. A school is a building. What is the plural? We have here, we have two schools. We have two schools here. So, it's plural. So, it's plural. So, it's plural. Entonces, la relación aquí la vamos a empezar con qué? Con el sustantivo plural. Es decir, schools are buildings. Schools are buildings. Un elephant is an animal. An elephant is an animal. An elephant is an animal. But here we have two. Ok, we have one, two, three, four elephants. Plus, plural. Plural. ¿Cómo quedaría esta relación? Plural. ok, an elephant is one elephant but two or more elephants elephants are animals a swan a swan is a bird a swan is a bird so plural swans are birds swans are birds yes ok, carrots are vegetables yes or not what do you think yes or not carrots yes carrots are vegetables es decir, las zanahorias son vegetales bees is insects is correct or not is right or wrong is right or wrong correcto or incorrecto no 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 is incorrect yes why because bees is plural insects is plural so I have to put here are the plural are very good yes ok esto lo vamos a este tema lo vamos a dejar para más adelante esa parte de de las contracciones bueno les cuento adicional a la clase que tenemos si como yo ya les dije yo les voy a subir un material adicional explicándole explicándoles otros temas si otros temas de gramática sobre todo que de pronto les da más dificultad si y les explico también como hacer las actividades entonces yo sé que esto a ustedes les puede parecer muy básico esta primera clase si pero es necesario que tengan muy claros estos conceptos ya vamos a ir entrando en materia ya vamos a ir entrando en materia vamos a ya entrar a mirar otro vocabulario más relacionado con la logística los números si que son muy importantes para ustedes como decir los números como escribir los números y les voy a compartir también otro material adicional para que estudien para que entrenen el oído si otra de las cosas muy importantes muchachos es que entrenen el oído que escuchen cosas en inglés todo el tiempo si es una de las maneras de aprender a pronunciar las palabras y que su cerebro se acostumbre a esos fonemas del inglés porque nosotros no los tenemos en español si yo quería que miráramos esa palabra girl vamos a mirarla quiero que miren que no siempre el número de letras que tiene una palabra es el mismo número de símbolos fonéticos sí miren aquí por ejemplo la palabra tiene cuatro letras y la pronunciación británica tiene solo tres letras tenemos la g tenemos esta que es una vocal larga voy a ponerla un poquito más grande esta que es una vocal larga la que está aquí en la mitad con estos dos triangulitos y luego la l escúchenla girl y escuchen la americana girl girl yes girl 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 yes entonces miren aquí por ejemplo no está ese sonido de la l girl entonces acostúmbrense a esos sonidos hay sonidos que no existen en español como cuando ustedes dicen thank you si cuando dice el boten si miren aquí está este sonido este símbolo de aquí representa la th escuchen como suena thank y escuchen este americano thank 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 es como dejando pasar aire entre la lengua y el paladar y los dientes si thank es decir ponemos la lengua en la base del paladar y dejamos pasar aire por ahí thank thank y así se van familiarizando con los sonidos entonces les voy a dar cuando me abran ya el grupo en el Q10 les voy a dar unas instrucciones para que se presenten para que hagan su presentación cada uno va a hacer un diálogo corto si quienes son donde viven cuantos años tienen y yo les voy a explicar cómo se expresa todo eso si normalmente uno en español expresa la edad con el verbo tener que es el verbo to have pero no se dice I have y se dice los años sino que se utiliza el verbo to be si es muy importante entonces también que que sepan eso si el verbo to be lo utilizamos para decir cero estar pero también también tiene muchos usos tiene usos por ejemplo para para formar los tiempos progresivos utilizamos el verbo to be para formar la voz pasiva utilizamos el verbo to be esos son unos temas un poquito más adelantados pero también los vamos a ir evacuando si entonces ya les voy a explicar todo eso ok muchachos do you have any questions tiene alguna pregunta vuelvo y les digo esta primera clase parece ser muy básica pero es vuelvo y les digo son unos conceptos iniciales que son muy necesarios para poder ya ir entrando en materia si tienen dudas me escriben por favor al grupo también les voy a mandar algunas cosas para que vayan mirando les voy a mandar los links de los diccionarios y les voy a mandar algunas otras cosas ok ok guys thank you very much thank you very much see you next wednesday yes see you next wednesday at six o'clock thank you good night good night thank you thanks to you también vamos a mirar en dentro de lo que son los números cómo decir la hora y cómo preguntar la hora si cómo utilizar las preposiciones de tiempo y de lugar eso es otro tema que vamos a mirar también listo muchachos muchas gracias muchas gracias por conectarse espero que que les haya gustado esta primera clase de unos conceptos generales del idioma la próxima si vamos a entrar más en materia y cuando ya tengan la plataforma les voy a montar unas cosas para que estén pendientes yo les escribo por el grupo les digo muchachos ya está listo el grupo en plataforma ya hay una actividad y ustedes van en la sección de anuncios van a mirar que hay pendiente y hacemos una primera evaluación no vamos a hacer evaluación todavía primero hagamos lo del foro y la primera evaluación mejor la hacemos la otra semana que ya tengamos tema como tal porque esta semana pues solo tuvimos esta sesión listo ok ok guys again thank you very much see you next week thank you Gracias.